Estamos de regreso en la zona de juego. Octavio Zúñiga tiene a dos distinguidos invitados. Vamos a hablar de automovilismo. Octavio, ¿cómo estás? Arnoldo, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos con dos grandes pilotos que ya conocen lo que es correr la pista de aquí de la ciudad de León. Tenemos Hugo Oliveira, Rubén Pardo, que van a estar este fin de semana en NASCAR, aquí en el autódromo. ¿Cómo se sienten de estar aquí en León? Y pues en esta pista que se pone complicada, ¿no? Por la cuestión de que está muy reducida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bienvenidos. Octavio, muchas gracias. Está emocionado. Llegamos hoy en la mañana a León y la verdad que nos gusta mucho porque es un lleno total y eso hace que nosotros también necesitamos esa emoción en el autódromo de León. Lo mencionas, es un autódromo pequeño. Los coches sufren mucho. Hay muchos contactos, hay mucho pique, mucho roce. Somos 32 autos en la pista. Pero bueno, quien más gana de todo esto es el aficionado porque son carreras muy espectaculares. Rubén, en tu caso, por ahí se menciona acerca de que la pista siempre aquí es como clave, la cuestión de la calificación. Entonces, se pone emocionante desde el sábado, domingo, prácticas. O sea, todo el fin de semana es un fin de semana muy rico. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, como dices, se pone muy emocionante, ¿no? Es una pista pequeña, como lo dice Hugo, en donde las diferencias son reducidas, mínimas. Hablamos a veces de milésimas, de décimas. Estamos peleando. Te puedo decir que la parrilla a lo mejor en una o dos décimas, sabemos, 10, 15 coches. Es una pista muy demandante de frenos, muy demandante de llantas, por lo mismo reducido, por la temperatura que también hay en la pista, en la ciudad. Pero estamos muy contentos de estar aquí en León, ¿no? Hay una gran afición al deporte motor. Ahora que está NASCAR Peak de regreso aquí a León, pues está haciendo todo lo posible para que sea un gran evento, un evento familiar, un evento en donde tenemos muchas categorías, en donde el público no va a estar aburrido en ningún momento del día. Tenemos prácticas el día viernes. Esas prácticas sirven para poner el coche a punto, encontrar el mejor balance y la mejor velocidad, encontrar el desgaste de los neumáticos, encontrar los puntos claves para encontrar un coche balanceado y rápido. Y, pues, es una pista súper demandante de frenos, en donde eso hace que también haya mucho roce. Y al ser tan pequeña, pues, la competitividad está fuera de serie, ¿no? Pero esto les entusiasma a ustedes. ¿Es un reto especial, digamos? ¿O hay pistas más cómodas para correr y para disfrutar una carrera? Yo creo que todas las pistas las disfrutamos de diferente manera, ¿no? Hay pistas de circuitos como los León, hay óvalos, que después viene a Aguascalientes en un par de semanas. Y cada pista tiene lo suyo, ¿no? Tiene su encanto, por así decirle. Esta pista, a pesar de que es muy pequeña, tienes que ser muy preciso en tus ajustes del auto, en tu manejo. Tienes que ser bastante fino, porque cualquier error de estar en primero en la parrilla, estás en último o a la mitad, ¿no? Entonces, es sumamente interesante. Y para el público, ¿qué les puedo decir? Ya lo van a vivir. Pero es segura. Sí, es muy segura, ¿no? Hace un par de años cambiaron el asfalto, hicieron modificaciones para darnos lo mejor a nosotros y obviamente al público. Octavio, ¿tú? En este caso, en la temporada, ¿cómo viene, Hugo? ¿Cómo viene Rubén en esta temporada de NASCAR, este año? Pues mira, son cuatro fechas las que han pasado. Todavía es un campeonato bastante joven. Son 12 totales. El equipo está fuertísimo. Está liderando Rubén Robelo, que es el equipo de nosotros. En mi caso, estoy en séptimo lugar. Después de haber tenido una buena actuación en San Luis Potosí, donde tuvimos la pole position y lideramos muchas vueltas, hemos tenido altos y vacos con algunas fallas y detalles de accidentes. Pero bueno, estamos en la pelea. Estamos ahí en el top ten peleando. Y todavía es muy joven esto y vamos a tratar de llegar al final de la temporada absolutamente peleando ese primer lugar. Que el año pasado se nos escapó por muy poquito, ¿no? En tu caso. La más importante es la armonía, el trabajo en equipo. Creo que somos el equipo más fuerte en todos los aspectos, ¿no? Como lo comenta Hugo, Rubén está de líder. Nosotros no hemos podido concretar como deberíamos. Pero sí te puedo decir que hemos sido de los punteros en cada momento, ¿no? En las prácticas, en calificaciones. Entonces, desafortunadamente, no hemos podido concretar como deberíamos. Porque creo que el equipo técnico ha hecho un gran trabajo previo a la carrera y el mismo fin de semana de la carrera. Que este fin de semana venimos con la intención de llevarnos el 1, 2, 3, 4 para el equipo. Sabemos que podemos y debemos de hacer un gran trabajo el día de mañana en las prácticas, ¿no? Para justamente encontrar el balance adecuado. Realmente es poco tiempo el que tiene la, digamos, el automovilismo nacional que volteó otra vez a León. Hace poco regresó la Supercopa Telcel. Ahora, NASCAR, ¿qué representa la ciudad de León como tal para el automovilismo nacional? Porque ya sabemos aquí si es el rally, si es el evento internacional. Pero para el automovilismo nacional, desde su punto de vista, ¿qué representa a León? Bueno, realmente, hablando en experiencias muy personal, creo que sí tenían uno de los mejores, más bien el mejor evento, hablando de ralismo a nivel mundial. Y obviamente la categoría más importante a nivel nacional es NASCAR y que no viniéramos a León, pues sí era un tema de falta, que a nosotros nos faltaba llegar aquí. Porque, como lo decía Rubén, el tema del aficionado de León, sí es alguien que sabe, es alguien que te reconoce, es alguien que sí valora el esfuerzo que estás haciendo en la pista. Y para nosotros eso es muy importante. Llegar al autónomo de León y ver lleno total, y ver esas gradas, y ver esa gente que se entrega, y ver todo este tema familiar, pues sí, sí nos llena mucho. Y había pasado muchos años que una categoría importante, hablando a nivel nacional, no venía. Y hoy en día NASCAR no es que sea la mejor a nivel nacional, tal vez la mejor de toda Latinoamérica. Y que visite León, pues para nosotros y creo que para los aficionados es la mejor opción que podríamos tener. El tema que era, falta de promoción de promotores locales o... Pues todavía... Yo creo que un poco de todo, ¿no? Obviamente NASCAR se da cuenta de las necesidades que tiene el país de llegar al mejor público, de dar el mejor espectáculo, y por qué no retomar León, ¿no? Que es una plaza, como dice Hugo, ya estábamos mencionando anteriormente, es una plaza en donde el público identifica, conoce, se involucra. Entonces, antes NASCAR eran puros óvalos. Ahora se dan cuenta que el mercado mexicano necesita... Las curvas. Las curvas, la diversidad, ¿no? Esta cultura se habrá desarrollado por la presencia aquí del campeonato mundial de rallies. Pues mira, claro que llama la atención que haya estado aquí... Esta afición, pues, al automovilismo. Por supuesto. Desde hace muchos años había una afición muy interesante en León. Creo que es un buen espectáculo, por ese lado. Por el otro, es una gran derrama económica para el Estado. Oteles, comidas, gasolina, un gran espectáculo familiar, en donde hay muchas categorías. Porque no nada más vienen los coches de la NASCAR PIC México Series, que es donde corremos. Vienen fórmulas, autos fórmulas, vienen tractocamiones, vienen las camionetas pick-ups, en donde hay jóvenes con mucho talento que se están desarrollando. Entonces, pues, ¿qué mejor que mostrarle eso al público después de que traen un campeonato mundial de rally, ¿no? Eso abre los ojos y se dan cuenta que hay que explotar lo que tenemos en México y en este Estado, ¿no? Y que ha tenido... Tiene episodios ahí en el autódromo. Creo que por eso lo arreglaron, incluso. Sí, sí, de hecho, tiene un asfalto de primer mundo. Es una pista pequeña, pero tiene las condiciones adecuadas para cualquier categoría, ¿no? Pues, Arnaldo, a ver si un día nos damos una vuelta con ellos, ¿no? Un día, un día, un día, un día, un día temprano, es el domingo. De hecho, trajimos unos regalos ahí para todos. El 25 es la única fecha, ¿verdad? Sí, este año sí es. Sí, es el domingo. ¿Desde a qué hora es? A partir de las 10 de la mañana. De hecho, está padre que lleguen a esa hora porque... Por todos los espectáculos previos. Una, lo que decía Rubén, hay muchas categorías que van a estar participando a partir de las 10 de la mañana. La categoría estelar que somos nosotros, vamos a estar alrededor de la una y media de la tarde participando. Pero hay un área comercial con muchos temas de souvenirs, comida, actividades y algo padre para toda la familia, para que pasen un domingo súper familiar y muy agradable. Además, los tractos, ver los tractos, también digo, los NASCAR por la velocidad y los agarrones. Tú vas a tener que estar ahí. No, yo voy a estar desde las 7 de la mañana, voy a estar ahí. Y bueno, también para que la gente vaya, tenemos aquí 10 pases que nos traen nuestros amigos Hugo y Rubén. Hay que pedirlos a través de Facebook. Es la forma más práctica y menos polémica de que... No, ya por escrito, ¿no? Los primeros que digan, yo quiero ir a la NASCAR. Y mira, aquí... No, están de loco porque les voy a decir una cosa. La verdad, nos comentaron de que ya no hay cupo. Pues es un regalo a los que todavía no tienen boletos. 10 pases individuales. 10 pases individuales. Decíamos que vamos a asignarlo en 5 dobles. 5 dobles. Para que se vaya animado. Para que no vayan solo. Para que vayan acompañaditos, ¿verdad? Los primeros 5. Recuerden apoyar el auto número 15 de Citizen Potosinos, Monster, Mopar, Under Armour. Y en mi caso, yo soy el auto número 11 de Monster Energy 3M, Mopar, Under Armour, la BTK. Muchachos, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Bueno, si no, tiene algo más que agregar. Así es, el día de mañana tenemos... ¿Es esa puerta cerrada? No. No, de hecho, el día de mañana es puerta libre. Entonces sí podemos subir. O sea, viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado. Tenemos dos prácticas el día de mañana, nuestra categoría. O casi todas las categorías tienen dos prácticas el día de mañana. Para familiarizarse con el circuito. Exactamente. Y el día sábado igual. Y el sábado en la tarde tenemos las calificaciones. Que dependiendo del resultado es como vamos a salir el domingo. La poliposición. Poliposición, así es. Hice algo de automóvil. No, o sea, ahora que nos subamos al coche vas a saber más, Arnoldo. Muchísimas gracias. No, gracias por las limitaciones. Gracias, ya no más para... Gracias, Arnoldo, gracias por aceptar tu programa. Para que no nos falte nada de lo que anunciamos en el bloque. Platica que los bravos perdieron otra vez el día de... O sea, normal. Desde allá, normal. Perdieron 4-1 en Durango. ¿Cuánto falta para terminar la temporada? Ya falta la mitad. Todavía falta... Todavía falta la mitad. Sí, apenas acabamos de llegar a la primera parte. Ya más posibilidades. Ya más posibilidades. Y bueno, y de León el delantero Jorge Pereira Díaz mencionó que pues espera tener una mejor temporada en esta segunda parte. Y muchísimas críticas a Osorio por haber cambiado de cuadro y por enojarse. Sí, pues hace todos los cambios. Ahí los movimientos, no sé muchachos, si les gusta el fútbol. Sí, a mí sí me gusta mucho. Están muy ocupados. Pues sí, Osorio haciendo sus cambios. No lo entiendo, ¿no? Porque... Dice la gente que ya no le iba a gritar al portero rival, que le iba a gritar a Osorio, ¿no? Lo que gritaba. La verdad, otros cuadros a nivel mundial no hacen esos cambios, ¿no? O sea, las potencias mundiales del fútbol, Alemania, Argentina y todo esto mantienen una base, ¿no? Y aquí lo que falta... Alemania mandó un equipo B, pero es el equipo B en todos lados, ¿no? Sí, están fogueando a estos chavos. Están muchos chavos. Imagínense que siempre cambiaran de piloto todas las carreras. Ya de experimentar, ya estuvo, bueno, ya debía haber acabado de experimentar, ya tuvo mucho tiempo y ya tendría que definirlo. Ya, 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 más le vale definirlo. Ojalá que contra Rusia sea un buen partido y se califique, ¿no? Ok, pues les dan los buenos deseos. Muchas gracias, pues llegamos. Y suerte el domingo. Gracias, saludos.